Bueno, este es el famoso Zippo, original traído de Estados Unidos, viene con una cajita Lo vendo porque no fumo, ¿viste? ¿Para qué lo voy a tener? Así que ustedes capaz sepan apreciar mejor este producto Se activa girando la perilla, clic, se prende Y bueno, discúlpeme señor, discúlpeme señor Menem Pero usted no hizo nada por el país, así que se va Chau Menem Bueno, ese fue el famoso Zippo, espero que les haya gustado, chau